Lo que yo siempre pienso que hacen los voluntarios, que son los generosidad, su tiempo, su vida, su cariño, o como la labor social, si las cosas no se conocen, es difícil transmitirlas en ese sentido, que las pusas a jóvenes, dos actrices que todo el mundo conoce, estén en una casa como esta, realmente también para decir muchas gracias a quien teníamos que dar un reconocimiento hoy a vosotros. A los padres, a la familia, a los educadores, a los que día a día hacéis que las personas con autismo tengan una vida lo mejor posible. Hago un reconocimiento a todos los padres por la lucha diaria, por el día a día, por el esfuerzo, por la voluntad y por las ganas que les podéis, a que, bueno, por las personas que tienen algún problema tengan la mejor vida posible, gracias sobre todo por ser como sois, por hacer que la vida de las personas sea un poco mejor. Y yo estoy convencida que si estamos en una situación difícil ahora mismo en este país, y lo estamos pasando mal, hay mucha gente que lo está pasando mal, pero estoy convencida que si todos pusiéramos encima de la mesa el esfuerzo, la voluntad, la calidad humana que vosotros ponéis, en este país conseguiríamos grandes cosas. Muchísimas gracias, de verdad, es un placer estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.